Había un hombre que en la tierra que tenía A los hijos que le amaba con amor Uno de ellos pidiéndole la herencia Abandona al ser que lo crió Uno de ellos pidiéndole la herencia Abandona al ser que lo crió Aquel hijo que tenía mil caprichos La herencia que pidiendo residió No mirando la tristeza del anciano Que al ver se le partía el corazón No mirando la tristeza del anciano Que al ver se le partía el corazón Música Y muy pronto el dinero que tenía Los amigos y placer los gastó Y quedando en la última miseria Enseñada a su casa se volvió Y quedando en la última miseria Enseñada a su casa se volvió De rodillas donde el padre suplicaba No soy digno que me mire con amor Y el anciano que el anciano Y el anciano que le amaba con ternura A su hijo en su brazo lo estrechó ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor Jesús! Música Hacia Cristo con el hombre que le ama Le perdona y le abraza con amor Y le lava con su sangre derramada En la cruz para salvar al pecador Y le lava con su sangre derramada En la cruz para salvar al pecador Bienaventurado el hombre que en la tierra Que ha seguido la pisada del Señor Abrazando la cruz del vituperio De la sangre que Cristo derramó Abrazando la cruz del vituperio De la sangre que Cristo derramó Abrazando la cruz del vituperio Abrazando la cruz del vituperio